¿Qué es el centro de atención ciudadana? Justamente como lo mencionaron las autoridades en la entrevista que hicimos para lo del simulacro, en realidad el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y nosotros como ECO 911 nos hemos pronunciado en el hecho de que el sector del Salto está en una zona de riesgo, entonces obviamente nosotros no podríamos ubicar una sala operativa para coordinación de emergencias en un lugar así. ¿Qué sitios están ahora establecidos? ¿Cómo es posible ese espacio? Se ha dado en este caso algunas opciones, en el sector de La Laguna y también en el sector de San Sebastián. Ya estamos ahorita a la espera de lo que nos diga el municipio con la finalidad de ya empezar el diseño de lo que va a ser la sala. La sala, justamente como les habíamos mencionado, va a ser una sala repotenciada en donde se van a incrementar más servicios para que despachen desde acá, desde la provincia de Cotopaxi, todos los recursos de las diferentes instituciones. Y obviamente al ser una sala repotenciada va a tener una sala para reuniones de las autoridades, etc. Necesitamos un espacio más grande. ¿Y decir que aquí con estas salas repotenciadas manejarían todo lo que son emergencias ya de la provincia aquí en Atacumba o no? Justamente esa es la idea. Aquí el primer paso es reubicar la sala, diseñar la sala de acuerdo a la extensión que nos queda, en este caso el municipio, la gobernación, porque estamos realizando un trabajo en conjunto también, y las autoridades nacionales lo dispongan. Y lo que se haría es gestionar ya con cada una de las instituciones para que todos los recursos o todos los servicios sean despachados desde Cotopaxi. Ahora en relación al tema de mantenimiento de cámaras a nivel de toda la provincia de Cotopaxi, tenemos que usted hace tiempo atrás manifestar que muchas de ellas están ya cumpliendo su vida útil, y eso hace que muchas de ellas ya tienen que ser cambiadas por unas nuevas. Así es, bueno, a nivel de la provincia de Cotopaxi nosotros tenemos 120 cámaras, de las cuales estamos trabajando en conjunto con cada una de las autoridades de los cantones, debido a que vamos a repotenciar esas cámaras, es decir, las cámaras que ya están cumpliendo su vida útil van a ser cambiadas y también vamos a incrementar puntos de videovigilancia en los diferentes cantones. Los mismos que van a ser conectados al ECU 911, no vamos a manejar sistemas paralelos como ya lo han hecho algunos municipios, debido a que no es factible monitorearlas a través del ECU 911. Entonces, estamos trabajando con las autoridades justamente para cambiar las cámaras que ya están quedando obsoletas. Los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo lo hacemos por parte del ECU 911, eso lo estamos haciendo al 100%, y aquí estamos en conversación con las autoridades únicamente para lo que le menciono, cambiar las cámaras que ya están cumpliendo su vida útil y también incrementar puntos de videovigilancia. ¿Cuántas cámaras están previstas? ¿Cuántas cámaras en un ministro está previsto hacer? Bueno, acá hemos tenido la apertura tanto de la gobernación como del señor alcalde. El señor alcalde ya ha dispuesto, en este caso, un presupuesto para la adquisición de cámaras. Como ECU 911 hemos cumplido nosotros entregando la parte técnica para que antes de que compren las cámaras se puedan realizar las pruebas de operatividad y ver si es que son compatibles con nuestro sistema. Lo vamos a hacer por fases. Han destinado un presupuesto para este año y también lo van a, en este caso, también a poner para el POA del próximo año, con la finalidad de cambiar el 100% de cámaras que ya están obsoletas. En una primera instancia se había hablado de 30 cámaras que serían cambiadas, pero obviamente eso ya dependería del presupuesto. Como lo mencionaba el señor alcalde, está siempre comprometido con la ciudadanía, con la seguridad integral, y si es que él puede dar más presupuesto, pues comprará más cámaras, pero la base sería esa. Bueno, todas las cámaras que se han instalado por parte del municipio y como ECU 911 están funcionando. Teníamos un inconveniente, sí, con las cámaras del Ministerio de Educación, pero las autoridades nacionales ya están en conversaciones con el ministerio para poder solucionar este inconveniente. Todas las cámaras, como les menciono, del municipio y del ECU están funcionando. Las que teníamos, sí, y no están enlazadas prácticamente al ECU 911 son las que están puestas por el Ministerio de Educación, debido a que todavía no se ha entregado formalmente y obviamente no se han, en este caso, operativizado esos puntos.